La Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental Corponor, en cabeza de su director general, Gregorio Angarita Lani, el procurador ambiental, Jaime Gómez, y el gobernador, William Villamizar Laguado, llevaron a cabo la inauguración de la primera fase del sendero ambiental, que embellecerá esta zona de la ciudad, en la que propios y visitantes podrán disfrutar de un encuentro con la naturaleza. Muy felices entregando ese sendero ambiental, que complementa las actividades de recuperación del río Pamplonita. Venimos desde hace 10 meses recuperando la sección hidráulica del río Pamplonita, en un trabajo articulado con la Universidad Francisco Puebla Santander, con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, la Gobernación del Norte de Santander y Corponor, y buscando esas alternativas que nos permitieran tomar la decisión que se adoptó, para invitar a las empresas que extraen material de rastre, y ellas prestarán sus máquinas y sus equipos para poder recuperar y retirar ese material vegetal, hacer los arillones y proteger la base de los puentes. Esa primera fase ya se viene entregando desde hace rato, la gente lo está reconociendo, un río con un cauce completamente distinto, que ha protegido lógicamente la infraestructura y que requería un complemento. Ese complemento es esto, unos senderos ambientales que permiten una integración entre la flor y la fauna, una demostración de la construcción de materiales reciclados en caucho, en este caso particular, de unos animales maravillosos, una identificación taxonómica de todas las plantas que corresponden a esta zona de la ciudad, y lógicamente un sendero para caminar, un sendero para montar bicicleta, y un entorno con el río maravilloso. Quiero felicitar al director de la corporación, el doctor Gregorio Angarita Land, por cuanto a estos proyectos no solo ayudan a mejorar el medio ambiente, a cuidar esta cuenca hidrográfica que tal vez es la más importante del área metropolitana, sino que también ayudan a embellecer la ciudad. Este es un proyecto macro que no solo va a ser parte de la ciudad de Cúcuta, nuestra ciudad capital, sino también el municipio de Los Patios, por eso enhorabuena celebramos esta importante obra y esperamos que podamos seguir dándole buenas noticias a todos los habitantes del área metropolitana de Cúcuta y Los Patios. ¡Gracias!